Continuamos, más de 20 heridos y 6 muertos dejó la explosión de dos granadas en el centro de atención al detenido en Maracay, Estado de Aragua. Fuentes extraoficiales indicaron que motorizados lanzaron los explosivos desde los alrededores del penal de Alayón hacia el interior del recinto, causando fuertes detonaciones que generaron alarma entre los vecinos de la comunidad. Varias comisiones de la policía de Aragua y funcionarios del CICPC se presentaron para esclarecer el hecho, en el que aún se desconocen las causas, pero se presume que fue un intento de fuga. Los lesionados fueron llevados al Hospital Central de Maracay.